Encontramos las hormigas peligrosas Mamá, si se está dando cuenta que están saliendo demasiadas hormigas O sea, mi hijita, esas hormigas son muy peligrosas Oye, es verdad, mamá, vámonos a esconder porque esas hormigas pueden venir hacia nosotras Mamá, mira que las hormigas ya se están escondiendo O sea, mi hijita, mira que están saliendo ¿Tú crees que las hormigas nos pueda picar? El duende juega con la bruja Mamá, si se da cuenta que no se está meciendo solo O sea, mi hijita, la bruja que lo está meciendo Oye, es verdad, mamá, vamos a decirle que no porque lo puede hacer caer O sea, suelta el duende que porque lo puede hacer caer ¿Tú crees que ellos dos ya no serán amigos? Este chico estaba esperando a su novia y de pronto pasó esto Y el chico muy amable le prestó su celular y la señora fue a hablar en la esquina Pasaron varios minutos y el chico se comenzó a preocupar Porque la señora no venía a devolverle su celular Así que el chico fue al lugar donde la señora estaba hablando y no la encontró Comenta si crees que la señora se llevó su celular Encontré la casa gigante del duende Mónica, si te diste cuenta que hay una casa inmensa encima de ese árbol Mónica, no te das cuenta que es la casa del duende Uy, Mónica, vamos a decirle que se baje de ahí porque yo se le tengo mucho miedo Mónica, miren que es demasiado tarde porque el duende se llevó la casa Si, miren, porque se está llevando, no miren ¿Tú crees que no vamos a poder estar aquí más? Encontramos donde duerme el duende ¿Te cuenta que ese árbol se está moviendo? Uy, sí, amiga, es el duende que habita ahí Uy, no vamos a llamarlo porque yo quiero conocerlo ¿Tú crees que el duende también nos quiere conocer? El duende comió toda la basura Mónica, ¿sí te diste cuenta que dentro de esa basura hay alguien? Sí, mijita, es el duende que le gusta estar comiendo de ahí Uy, no, Mónica, vamos a decirle que no como porque se puede enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Mira, Mónica, que no le importe, se comió todo ¿Tú crees que al duende le gusta comerse todas las cosas que hay ahí? Encontramos los gusanos del parque Mónica, si te das porque ahí está saliendo demasiado gusanos en este bosque Sí, sí, también vamos a decirle que nos puede caer Muy bien, perdón, Mónica, vamos a estar con nosotros porque yo no quiero que mi gusano se me caiga Y es demasiado tarde porque mira que viene hacia nosotras Mira, que viene, vámonos ¿Tú crees que en este bosque hay muchos gusanos? El duende sacó las flores Y yo si te diste cuenta que esas flores se están marchitando Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy, es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más Y yo si les estoy marchitando las flores Duende, ya no marchitas las flores Mira, amiga, que no le importa y no las marchitó ¿Tú crees que al duende no le importó? Convirtió los árboles en brazos Mónica, si te diste cuenta de esa rujo que está trepada allá en ese árbol Sí, mijita, mira que ha convirtido a todos los árboles en brazos Uy, no, vamos a decirle que no los convierta porque yo les tengo mucho miedo ¿Tú crees que también nos puede convertir a nosotras dos? El hijo de Spider-Man estaba jugando con su nueva pelota Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él muy valiente fue a atraparlo Pero de pronto pasó algo muy extraño Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spider-Man La pata de la bruja se convirtió en árbol ¿No se da cuenta de esa pata muy extraña? ¿O sí, mi hijita? La pata de la bruja que se convirtió en árbol Pero mamá, vamos a contarnos porque yo sí tengo mucho miedo Pero mamá, porque ya es demasiado tarde Porque las demás patas del árbol la convirtieron en brujas Pues sí, mi hijita, mírela acá ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras?